...equipos, tremenda responsabilidad y ahora es el turno de nuestro amigo el uruguayo ¡Va Tommy por los guerreros! ¡Adelante, toro! Tommy listo ya para empezar a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos Tommy! Tommy ya sabes que es lo que tienes que hacer ¡Tommy hace el déficit! Mucho rato en la escalera, vamos, 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 vamos ¡Agarrado rápido la malla Tommy! ¡Rápido! Vamos a ver, está descendiendo, ya se viene en busca de la segunda malla ¡Eso! ¡Ahí está Tommy! ¡El tiempo pasa! ¡Estabilízate ahí, estabilízate, con calma, con calma! ¡Recibe indicaciones Tommy, vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Esta lo hará en el salve! ¡Así es, Tommito, estamos viéndolo Tommy! ¡Está ahí, da la vuelta! ¡Va Tommy, está calculando ahí! ¡Está calculando bien! ¡Tommy! ¡Viene en busca de la campana en un uruguayo! ¡Viene campana! ¡Viene campana, 38 con 67! ¡Imparable, ¿eh? ¡Imparable, ¿eh? ¡Imparable! ¡Qué tal, Tommy! ¡Gran promesa para los guerreros, ¿eh? ¡Se viene con todo Tommy! ¡Ojo, ah! ¡Bien uruguayo! ¡Bien uruguayo! ¡Bien uruguayo! ¡Y creo que ni tocó la dona! ¡Te juro! ¡Pasó limpio, mira! ¡Pasó limpio! ¡Pasó limpio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Oh, su madre! ¡Nemás se escuchó! ¿Qué se escuchó? ¡Se escuchó! ¡Qué verdad! ¡Muy bien! ¡Es el turno ahora! ¡Aquí va! ¡Ugo García! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Se prepara Hugo García que espera bajar el tiempo de Zahid Palau! ¡Ugo García! ¡Listo ya! ¡3, 2, 1, va! ¡Acá lo que se trata es bajar el tiempo a Zahid Palau! ¡27 hizo Zahid! ¡Tenemos que mejorar ese tiempo! ¡Ugo García está allá! ¡Viene por la siguiente! ¡10 segundos! ¡14 segundos! ¡14 segundos! ¡17 segundos! ¡20 segundos! Creo que lo presionó un poquito, creo que lo presionó un poquito Lo presionaste, Johanna, cayó fuera de la dona ¡Ay, Puchito, no! Una mala, un problema de puntería fue eso, ¿verdad? Una puntería ¿Cómo va la tabla? La tabla de posiciones, Zahid, 27 con 70 Tobi, 38 con 67 Jota, 40 con 32 Diego, 52 con 90 Nicolás, 55 con 6 Y Hugo, Iquino y Facundo ¡Out! ¡Salto nulo! Muy bien, es el turno ahora de Patricio ¿Va Patricio o no? ¿Quién va? ¡Ancho! ¡El Pitbull! ¡Muy bien! ¡Ojo! Es el último de los combatientes Que le puede bajar el tiempo a su compañero, se ha disparado ¡Vamos Pitbull! ¡Vamos Animal! ¡Vamos con todo! ¡Vamos Panchito! ¡Panchito! Acuérdate que tú querías ser guerrero, Panchito ¡2, 1, va!